¿Quién fue esta bala? ¿Otra vez esta bala? Sí, madre, ya me cansé de estar encerrado. ¿Ah? Me cansé de estar encerrado. ¿Te cansaste? ¿Por qué? ¿Cuántos días estaban encerrados? Eh... 17 días casi. ¿Cuántos? 17. ¿Puedo decir? 17 días. No, súper que bien. No, que... Fue una cosa que sucedió. Nada de maltrato. Buena alimentación. Estaba bien, sino que no me gustaban porque... ¿Uno quieres? tú no quieres que te ayuden a cambiar, tú quieres cambiar solo no, sí, necesitaba la vida, pero donde quiera que vaya vas a tener problemas ¿por qué, madre? porque así es la vida, uno tiene problemas en cualquier parte claro, porque dice que porque andas con ti, 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 quieres montar el templado un poco ya, pero tú desacudido, tú no comes eso, ¿o sí? no como eso, pero igualmente a veces a uno la que... pero ¿qué vas a hacer? para ver, ¿qué vas a hacer? ¿y qué quiere que haga? igual donde quiera que vaya vas a tener problemas sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa si tú me quieres grabar, bienvenida sea, si no, no pasa nada, igual no te vas a mover tú, yo por mi lado, yo no tengo problemas, el problema es tuyo tú no eres mi hijo, no eres mi familia tú eres una persona que no te está ayudando, no más ya, el problema tuyo si tú cambias pero el problema es que, ahí estábamos, yo pensaba que estaba bonito en esa clínica tenía hasta un cuarto, no estabas encerrado como los demás esa es verdad, Mario, pero igualmente a veces también uno tiene corazón, Mario y que, hace algo y que, y que alguien venga y te diga tales y pa' cuáles y que pase en la calle y también te dicen peores cosas y igualmente no, pero que te hagan una sala de terapia y todos te hagan peor pero tú no, tú no me dijiste a mí eso tú te lo dije porque nunca llegaste en esa semana ¿cómo no llegaste? no llegaste ¿tú quieres que te tengan creído? no, pues tú me llegaste a hacer la entrevista el lunes ya yo te estaba esperando para decirte esa nota ¿qué te estaba esperando? ¿el martes? ¿qué es que todos los días me iba a ir? no, yo te estaba esperando el jueves viernes hasta el viernes te esperaste como las tres de la tarde pero, ¿tienes ahí estaba el director? sí, yo le dije, el director yo le dije, él arregló el problema pero igualmente las cosas se seguían dando y yo para tener problemas yo voy a hablar con el director para que te quede ahí no, yo ya no tú quieres estar de afuera sí, yo ya quiero estar afuera no quiere estar encerrada eso tiene que decir también sí, eso también no quiero estar encerrada pero eso tiene que decir pero igual va a tener problemas acá afuera ¿no? sí déjame hacer tu entrevista sí, qué te va con las preguntas si, hay portal a la otra ay, no, no no, 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 ha venido a estar aquí te presenta una amiga te haga mal ahí te presenta una amiga ¿qué tal? ¿qué te parece Tragavala? súper chévere es un buen personaje, ¿no? sí yo no sigo, yo no sigo en las redes sociales ¿a qué no sigo? ¿cómo estás en las redes sociales? como Emily Mackay Mackay, ¿qué tiene página o tiene Instagram? Instagram ah, ya, ya, perdón ¡Tragavala! Mario, tienes tremenda suerte mira, por eso que...